¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carriga. Hola, buenas noches amigos. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos doctor. Vamos a empezar. Dice, cuando morimos seremos luz, conoceremos a nuestros seres queridos, ¿cuándo tendremos cuerpo glorioso como Jesús? O sea, bueno, yo creo que es, la pregunta es que si cuando morimos somos luz, que si vamos a reconocer a nuestros seres queridos. Le voy a dejar la respuesta a Alejandro que nos acaba de dar una buena explicación. Ah, no, de que vamos a ver focos entonces, ¿no? Ya, a ver si reconocemos. Bueno, Jesús nos habla de que sí nos vamos a reconocer, pero no vamos a tener estos lazos tan exclusivos con la familia y con los demás. No, sino va a ser en forma general. Pero sí vamos a reconocer, sobre todo, a las personas que nos ayudaron para llegar a este lugar. Así que, sí va a haber esa posibilidad. Dice, ¿y cuándo tendremos cuerpo glorioso como Jesús? No, yo creo que es que si vamos a reconocer a nuestros seres queridos cuando tengamos el cuerpo glorioso como Jesús. Los dos los ponen como preguntas. Digo, porque el cuerpo glorioso se va a obtener en el momento que muramos y que entremos al cielo, ¿no? Entonces, no es un proceso de después, sino más bien yo creo que la pregunta es así. Doctor, ¿en qué libro encontramos lo referente a que con cinco gotas de sangre de la Virgen se encarnó Jesús? En el libro 20, la lectura 54, el inciso 8. Dice, está pasando que algunas personas que difunden la divina voluntad dicen que hay que dar muerte a la propia voluntad. ¿Puede aclarar esto? Bueno, esta es una idea que se forma, sobre todo, cuando empieza uno a leer. Y que empieza Jesús a decir que nuestra voluntad tiene que morir, que tiene que quedar encerrada en la tumba. Que quitemos la piedrecita de nuestra voluntad y todo. Definitivamente esto es una mala, mala interpretación. Jesús lo va poniendo así para irnos adentrando de manera más práctica y más fácil a este vivir en la divina voluntad. Entonces, me dice, tienes que quitar tu voluntad, o sea, para que sea la mía la que actúe. Si esto fuera realidad así, tal y como lo dice, entonces la persona desaparecería. Ya no existiría. Porque lo que nos hace ser individuos es la voluntad. La voluntad es la que nos conforma como individuos. Por lo tanto, entonces sería Jesús el endivino y Jesús el endivino en nosotros, usando simplemente el disfraz de nuestra humanidad. No, definitivamente no. Tiene que ser, la voluntad humana debe ser, debe durar siempre. Pero el punto es el siguiente. Lo que tiene que desaparecer son los atributos de la voluntad humana puestos en los actos. Entonces, lo que nos dice es, quítate todo lo tuyo, pero sigue emitiendo el acto, sigue emitiendo ese estímulo para que actúes. Y en ese estímulo, en ese acto, la divina voluntad va a poner todos sus méritos. Y entonces, el acto humano se convierte en acto divino por tener todo lo que la divina voluntad deposita en él. Si no fuera así, Dios nunca tendría esta correspondencia de amor, esta relación de amor, con otro ser igual que él. Entonces, la voluntad humana es lo más preciado que Dios nos ha dado y es algo que no deberá desaparecer jamás. Lo que debe desaparecer son los atributos de esa voluntad de nuestra vida que depositemos en los actos. Y es que al principio, cuando uno empieza, la voluntad humana lo que mueve es el querer humano, no tenemos otra cosa. Así es. Por eso Jesús lo ha de poner así. Y ya que vamos quitando el querer humano y va entrando en nosotros el querer divino, ya lo va a separar. Así es. Desglosando. Desglosando. Y aquí sería una continuación de esta pregunta anterior, sería, cuando la persona muere, ¿deja de existir la voluntad humana? ¿Ya no se puede pecar? Bueno, vamos a entender lo siguiente. O sea, Jesús nos dice que el libre albedrío nunca será quitado. O sea, jamás. Por lo tanto, la voluntad humana seguirá teniendo la posibilidad de decidir. Pero una vez llegando a la eternidad, la voluntad pierde prácticamente esa atracción hacia lo contrario y queda fija en los bienes divinos. Por lo tanto, siempre estará puesta en ese camino, en esa sintonía. Lo mismo que sucede con las almas que se condenan. Un alma que se condena queda fija en su no y nunca podrá cambiar. Porque entra en el ámbito de la eternidad y ahí entra en el ámbito de la inmutabilidad. Ya no puede cambiar. Sí, como en el cielo, por ejemplo, aquí en la tierra libre albedrío, uno puede decidir por Dios y por el no Dios. En el cielo, uno puede decidir con Dios, sea lo que sea, pero todo es Dios. Y ya no hay el no Dios. Y podremos decidir con Dios aquí, con Dios acá, con Dios allá. Sí, todo con Dios. En la medida que queramos ir como girando en las obras de Dios, pero siempre será con Dios. Sí, y ahí es donde ya se entendería lo que dice, la verdad los hará libres. Porque ya todas nuestras decisiones son buenas, ya no estamos atados a... A esta dualidad de bueno o malo. Y entonces lo que Jesús nos propone de vivir el cielo aquí en la tierra es hacer lo mismo que hacen los bienaventurados. Es vivir a imagen de ellos, o sea, ellos ya no tienen esta posibilidad, ¿sí? Por lo tanto, nosotros deberíamos de vivir siempre fijos, atados. El atados no quiere decir obligados, ¿sí? Sino me refiero a esa unión indisoluble con la divina voluntad. Que es hacia donde debemos tender todos, todos aquellos que quisiéramos llegar a tener la vida divina que se nos ofrece. Dice, no he comprendido cuando se dice que todas las almas, ya Jesús las entregó al Padre, todas purificadas. Pero si yo mismo me encargo de llenar mi alma de pecado, ya no estaría pura y podría ir al infierno. Sí, o sea, recordemos que la divinidad sacó de sí misma una vida divina por cada acto de criatura. Y esa vida divina debería de correr o ponerse en cada acto de criatura. Jesús nos dice que nuestros actos, nuestros actos fueron creados desde toda la eternidad porque Él tenía que ser actor y espectador de cada uno de ellos. Entonces, el punto es, ese estímulo que a veces lo hemos puesto como estímulo para movernos, que ahora entendemos que es una vida divina que está destinada para ese acto. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo bien, o sea, dejando correr esa vida en nosotros, o de hacerlo mal, rechazando esa vida de nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús viene a hacer? Bueno, como el ser humano no devolvió, no dio la oportunidad de que Dios pusiera esa vida divina en nuestro acto, o sea, entonces esa vida divina queda prácticamente como inutilizada. Bueno, Jesús lo que viene a hacer es toma todos esos actos, todas esas vidas que debería de haber vivido la criatura y las vive desde Él. Por lo tanto, le está dando al Padre la gloria, el amor, todo lo que aquella persona debería de haberle dado. Y está recibiendo el Padre lo que aquella persona, lo que estaba destinado para aquella persona. En ese sentido es que Él le da todas las almas, pero no es que el alma se la dé a Él, sino todos los actos que debería de haber hecho aquella alma por medio de su voluntad y que se iba a unir, que iba a generar una vida divina. Eso es lo que Jesús toma, lo vive y se lo entrega al Padre a nombre de aquella persona. Entonces, ¿no es el alma entregada al Padre y luego que se puede condenar? Sería absurdo. Y ahora sería lo que dice, tenemos que completar en nosotros. Lo que le faltó. Lo que le faltó a la pasión. Así es. Sí, porque esas almas que pagó Jesús, es hasta por la están en el infierno. Sí, por todos. Los que no se quisieran salvo. Por todos, todo lo que. Prácticamente el Padre, por medio de Jesús, no ha perdido a ninguno. A todos nos tiene, pero por medio de Jesús. El alma, las personas, no están incluidas en este medio, en este contexto, porque no quisieron recibirlo. El ejemplo más fácil de entender es, ahorita a Alejandra, Alejandro le da un cheque por X cantidad de millones. Entonces, la pregunta es, ¿Alejandra es rica? No todavía. No todavía. ¿Qué le falta? Cobrar el cheque. Ir al banco a cobrarlo. Bueno, si Alejandra no va al banco, no tiene dinero. Si va al banco y lo cobra, tiene dinero. Lo mismo es esto. Dios nos dio un cheque por X cantidad de vidas, de vidas divinas de él, por X cantidad de dones, de atributos, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿Ya somos, ya tenemos vida divina? No. ¿Ya tenemos todas las prerrogativas que tiene esta vida divina? No. ¿Qué nos hace falta? Los actos. Cobrarlo. ¿Qué es cobrarlo? Bueno, voy a tomar las vidas que él me da para ponerlas a través de mis actos. Y entonces, sí, puedo estar creciendo y puedo tener la salvación o incluso la participación de la vida divina. ¿Sí? Doctor, en el Libro del Cielo o en María Valtorta o en la Sagrada Biblia, Jesús ya nos ha revelado cómo y cuándo sucedió la caída de Adán. Sí. El cuándo no está especificado, pero el cómo, o sea, el qué fue el pecado original, cómo se llevó a cabo. Sí, está en los cuadernos de María Valtorta. Si no mal me equivoco, está en el cuaderno del 43. Sí, no podría darles la fecha en este momento, pero está en los cuadernos de ella. Dice, las personas que vivan en la Divina Voluntad ya no sentirán miedo. Ya no sentirán miedo. La pregunta es, ¿qué es el miedo? Yo creo que es falta de confianza, ¿no? Falta de confianza y falta de capacidad de podernos enfrentar a lo que viene. O sea, podemos tener miedo de, no sé, de un terremoto, de una inundación, de cualquier desastre natural. Podemos tener miedo de personas, o sea, de que nos asalten, de que haya agresiones hacia nosotros. Y podemos tener miedo incluso de la condenación. Si es que... Ay, del coco. Ay, del coco. Bueno, Alejandro le tiene miedo al coco. Así que... Pero eso es, como dice Alejandra, es primero que falta de qué? De confianza. De confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, en Jesús. Así es, porque nuestra voluntad no tiene la capacidad de poderse enfrentar a este tipo de... de situaciones. Ahora, el no tener miedo, el tener esa confianza puesta en Dios, esa absoluta certeza de que Dios hará con nosotros lo que Él crea conveniente. Ojo con eso. No se trata de que Dios me va a librar de todo. Dios va a permitir a hacer lo que Él tenga destinado para cada uno de nosotros. Y si nos toca ser agredidos, nos toca ser partícipes de un desastre natural y siendo víctima, bueno, debemos tomarlo como que eso es lo que Dios quiere vivir de nosotros en ese momento. Por lo tanto, ¿tendremos miedo? Yo diría que no. Tenemos una enfermedad, tenemos un padecimiento y nos dicen que es irremediable. ¿Tendremos miedo a la muerte? ¿Tendremos miedo a la muerte? No, porque sabemos lo que nos espera, sabemos qué es lo que Jesús quiere de nosotros y sobre todo sabemos exactamente que Jesús es lo que está decidiendo para nosotros. Porque de alguna manera todas las muertes son decisión de Dios. Nunca la muerte es decisión en donde Dios no haya decidido Él. Así que, ¿tener miedo a qué? Tenemos a la divinidad con nosotros. Doctor, darle nuestra voluntad a Jesús sería como devolver a Dios la manzana del árbol prohibido que comió Adán? O sea, ¿renunciar al pecado que para Jesús son los actos hechos con voluntad humana? Bueno, creo que más o menos tenemos la idea de que es así. No se trata de devolver, se trata de usar esa voluntad en la manera en que Dios quiere. Y entonces lo que le estamos devolviendo son los actos. El acto que nosotros podemos hacer bueno o podemos hacer malo, ahora se lo vamos a devolver, pero como hecho bueno. Y ya no habrá actos malos. Y tenemos la capacidad de rehacer nuestros propios actos y tenerlos como materia propia para reparar por el acto malo que hicimos. O sea que sí, es como devolverle a Él este punto, así es. Nunca se me había ocurrido eso. ¿De qué? Pues de regresarle a Dios, a Jesús la manzana. La manzana. Por eso, es que la manzana es el acto humano, ¿no? Sin la unión con la divina voluntad. Si yo lo pongo en la divina voluntad, le estoy diciendo, mira, te lo regreso. No lo quiero, no lo quiero como fruto del árbol, sino lo quiero como fruto tuyo. Nada más de la pregunta anterior de que usted decía que todas las muertes dependen de Jesús. Pues nada más aclararle a la gente que Jesús dice que no la forma de morir siempre depende de Él. No, la forma de morir no, sino la decisión de muerte. En algún programa poníamos el ejemplo de alguien que se cae, que se avienta en paracaídas, no celebra el paracaídas, cae y no muere. ¿Qué es todo pasado? Y de la persona que va en la calle, tranquilamente se resbala, se cae y se muere. Entonces uno dice, qué buena suerte del otro y qué mala suerte de éste. No, en ese sentido, por favor, vamos a quitar. La suerte no existe. Así que la muerte, en un momento dado, siempre es decisión de Dios. ¿Por qué Dios decide que alguien muera y alguien no? No importando lo que haya pasado. Alguien que le dan tres, cuatro, cinco balazos y no muere. Y alguien que le dan un balazo y muere. Es que le tocó un órgano vital. No, es simplemente, esas decisiones, Dios, son cuestiones de él. No podemos meternos a tratar de investigar por qué sí con una persona y por qué no con otra. Esos son juicios de él. Y el tratar de investigar, esto es el llevar a cabo un porqué. Y el porqué es un juzgar las decisiones de Dios. Y ese porqué nos dice Jesús que quedará encerrado en el infierno. Y Jesús no manda a ese asesino. Sí, no, no. Dice, Jesús le dijo a Conchita Cabrera de Armida, quien te toque a ti, toca al verbo. ¿Por qué ella no estaba en la divina voluntad si el verbo solo puede estar donde está la divina voluntad? Bueno, a ver, vamos por partes. Una cosa es la inhabitación del verbo de la Trinidad en la persona. Y otra cosa es el estar fundido con la vida divina. Alguien puede tener esta presencia de Jesús en él o en ella y cumplir esto que está diciendo aquí, que el que toca, lo toca, toca al verbo. Sí, pero no tiene, no tiene la participación de la vida divina. Simplemente por medio de la gracia, o sea, está teniendo esta posibilidad de que Jesús more en ella. Si esto lo lleváramos un poquito más allá y entendiéramos las cosas, Jesús mora en cada uno de nosotros, no importando lo que seamos. No importando si somos santos o somos perversos. Jesús mora en nosotros, en todos, porque él es el principio de vida de todos nosotros. Si él se sustrajera de la criatura, esa criatura en ese momento deja de vivir o deja de existir cualquiera de las dos. Por lo tanto, siempre está Jesús en nosotros. Ahora, el hecho de que en Conchita sea algo ya patente es por la vida santa de Conchita, por la gracia que ha hecho de ella. O sea, un receptáculo perfecto para que Jesús habite en ella. Sí, pero sin tener la divina voluntad, Jesús no tiene la posibilidad de poder actuar. Igual que en la hostia. Una hostia, que lo hemos repetido muchas veces, es una hostia muerta. ¿Por qué muerta? Bueno, ahí está Jesús completo, cuerpo, sangre, alma, divinidad y está vivo. Sí, pero la vida de Jesús no puede ser recibida por la hostia, no puede ser transmitida más bien por la hostia. Porque la hostia no tiene lo necesario para que Jesús se manifieste. La hostia no tiene boca, Jesús no puede hablar. Él sí, pero no a través de la hostia. La hostia no tiene pies, no tiene piernas. Jesús no puede caminar a través de la hostia. No puede obrar a través de la hostia. Esa es una hostia muerta. Que Jesús la usa para transmitir, para que Él pueda venir como, usándola como un vehículo para llegar a nosotros. Y desde nosotros, Él puede transmitir, puede hablar, puede ver, puede caminar, puede obrar, dependiendo del tipo de vida que llevemos. Entonces, este es ese punto así central. Una cosa es la habitación y otra cosa es estar fundidos. Conchita servía de habitación para el verbo eterno. O sea, para Jesús. Por lo tanto, el que te toca a ti, toca el verbo. Así es. Pero no es el verbo actuando a través de Conchita. Terminamos, doctor. Bueno, pues fueron realmente pocas preguntas para este tiempo. Y no nos queda más que, aunque sea un poco tarde, desearles que hayan pasado una Navidad y este festejo de año, pero de una, tanto Navidad como Año Nuevo, santos. Sí, nada de feliz, o sea, ahí debe haber felicidad, sí. Pero felicidad por el nacimiento de Jesús y no el nacimiento en Belén hace dos mil años, sino el nacimiento de Jesús o el renacimiento de Él en nosotros. Continuo, 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 continuo. Felicitarnos por el año, sí. Darle a Dios las gracias por permitirnos tener este nuevo tiempo para podernos convertir, si es que no creemos, o poder progresar en el conocimiento y sobre todo en el conocimiento de la Divina Voluntad. Así que, felicidades, ojalá y que realmente esta Navidad no pase, sino sea una Navidad continua, un renacimiento continuo de Jesús en ustedes. Hasta luego, amigos. Y les damos las gracias a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A París. Gracias. Gracias, París. Y, como siempre, a ustedes, amigos. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Y aquí yo quiero comentar algo que dice el doctor sobre el año nuevo y el año viejo. El año viejo nos da la oportunidad de dar las gracias al Señor por todos los momentos que nos dio oportunidad de hacer actos divinos. Y este nuevo año también viene con la emoción de saber que el Señor nos va a dar más oportunidades para hacer más actos divinos con su voluntad obrante en la nuestra. Muchas felicidades y saludamos a nuestros amigos de Chihuahua, Tabasco, Colombia, Toluca, Arizona, Texas, El Salvador, Perú, España, Canadá, Costa Rica, Querétaro, California, Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay, Francia, Australia, Manzanillo, Irlanda, Chile y Sonora. Gracias, amigos, el reino para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video